Bueno, para que la gente entienda un poco cómo es la dinámica de Expo Agro, uno se siente un ratito parado y se le acerca a alguien y te dice te voy a presentar a Florencia Bedacarrats, que es gerente de operaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, muy flamante, por eso no la conocía. Y no solo que empezás a charlar y te dice estamos trabajando en esto y lo vamos a anunciar muy pronto. Entonces vos decís, bueno, vamos a contar la noticia bien. Primero, sos muy fresquita la Bolsa de Cereales. Sí, correcto, llevo dos meses. ¿De dónde venís? ¿Qué sos? Yo tengo 25 años en la industria, pero vengo del rubro de insumeras. Trabajé en muchas compañías muy conocidas en el área de marketing y ventas. O sea que conocés la lógica de cómo se mueven las ventas entre productores, empresas y todo. Todo, la lógica desde mis entrañas, porque soy hija de productora agropecuario, nieta de productora agropecuario, criada. Vascos. Sí, vascos, así que sí, he crecido en el rubro, digamos. ¿Y te llamó la Bolsa para qué? Bueno, yo entro en la Bolsa específicamente para hacer un cambio en la dinámica del negocio y en la innovación que tiene que ver con introducir nuevos productos innovadores en la Bolsa que tienen que ver con tecnología. Así que mi rol en la Bolsa es el desarrollo de nuevas tecnologías sin lanzarlas al mercado. Un poco sacudir la estantería con la modernidad en una institución que ya tiene 170 años. Tenemos, sí, tenemos la fortaleza y el orgullo de ser una institución muy conocida, muy renombrada. La más vieja, si no me tiran de las orejas, si no digo que es la entidad empresaria más vieja de la Argentina. 170 años cumplimos este año. Incluso más vieja que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sí, bueno, 170 años cumplimos este año, así que muy orgullosos. Y con todo ese capital, bueno, hacer un recambio de mentalidad y desarrollo de productos para todo ese conocimiento, disponibilizarlo a través de herramientas tecnológicas que le hagan la vida más simple y más fácil a los productores y por supuesto que promuevan el desarrollo del campo argentino. Y aquí llegamos, con esta frasecita que pareció un latiguillo, casi a la novedad que van a anunciar en los próximos días y que me vas a anticipar. Total, esto está grabado, lo vamos a presentar cuando ustedes lo anuncien. Que es una suerte de, a ver, mi Argentina de los productores. Sí, nosotros estamos desarrollando una plataforma digital que se llama Vesexplorer y dentro de esa plataforma hay determinadas series de productos y uno de estos productos tiene que ver con lo que nosotros llamamos legajo digital. digital, el legajo digital es... ¿Suena para el productor eso? ¿O le van buscando el nombre porque suena a la FIB de vuelta? ¿Me va a poner alguna ficha? No, no, para nada. El productor sabe cuando quiere ir a comprar un insumo y le dicen, bueno, hay que armar el legajo, la carpeta, los papeles, enseguida va a entender que estamos hablando. ¿El legajo es la carpeta para pedir un crédito? Un crédito, un préstamo, operar o comprar una compañía siempre que vaya a pedir o comprar una semilla a un distribuidor, un fertilizante a otro distribuidor o comprarse un tractor a otro proveedor, en todos lados le van a pedir exactamente siempre la misma información y tiene que armar la carpeta, tiene que estar legalizada, bueno, una serie de requisitos legales. Y armar la carpeta es armar la carpeta, fotocopia, papel, documento... Sí, con todo lo que se lleva. El manejo de papeles que van, que vienen, que sobre, que hay que mandarlo por correo, bueno. Y te peleaste con tus hermanos la división del campo, todas esas cosas. Todo ese lío, bueno, en la bolsa lo que está desarrollando es un sistema digital en el cual nosotros vamos a... ya estamos en ese proceso de digitalización, tenemos muchísimas carpetas y legajos ya digitalizados. Es continuar en ese proceso y proveerle a los productores un sistema simple, fácil de usar, donde ellos puedan con un teléfono, una aplicación, poder ir adjuntando, subiendo los papeles que sean necesarios o que tengan algún tipo de vencimiento. El tipo canchero entra sin la carpeta, antes siempre entra con la carpeta acá abajo el ala y va a ver al gerente. En este caso, el gerente lo ve llegar sin nada, le dice y la carpeta y el tipo saca el celular así, dice BDC, B, C... ¿Cómo era la plataforma? Claro, el BSE Explorer. BSE Explorer. Entra el BSE Explorer, le dice, entra a consultarla con mi quit. Y le hace así. Entra a la página y ahí la bolsa certifica, este productor está dado de alta, tiene todos sus papeles en regla. La bolsa actúa como aval, digamos, no es información trucha. Nosotros hacemos todo el servicio de la bolsa de análisis de la información, de verificación de los documentos, de que estén las condiciones legales que se necesitan para dar el certificado de que Juan es Juan, Pedro es Pedro y que pueden operar sin ningún problema. Pueden confiar mutuamente en ellos que está la bolsa intermedia. Y este servicio es totalmente gratis para los productores, ellos no van a tener que pagar ningún tipo de abono ni nada para subir su información y tenerla disponibilizada. Se van a dar de alta, van a recibir avisos cuando tenga alguna firma que se le está venciendo o algún papel que tenga algún vencimiento. Foto del celular, lo suben con la aplicación y listo. Le bajo actualizado. La aplicación te va a avisar, che, ojo que se está, tenés que renovar esto, avivate, y cuando lo renueva el tipo, actualiza directamente con su celular. Con tu aplicación y lo sube. ¿Y de qué sirve todo esto? A ver, más allá de agilizar las cosas. Esto sirve de tener información centralizada y unificada. Ya la realidad es que los mercados, la dinámica avanza y bueno, y esto también es como que había quedado muy atrasado, ¿no? Que todas las empresas, todos los bancos, todos tengan que pedir esta información. Hoy no va a ser necesario. Cualquier insumera o banco o proveedora de servicios entra a la aplicación, se le manda un aviso al productor, esta insumera quiere ver tu información. El productor va a decir, sí, está ok, porque yo estoy justamente tratando de comprar unas semillas con ellos, lo aprueba, y ya la empresa o la insumera o el banco o quien fuera puede acceder a esa información. Con el aval, por supuesto, siempre del productor. ¿Cómo llegan los productores hasta ustedes? Hay muchos que vos decís, ya estamos digitalizados, porque deben ser los que operan cotidianamente con los corredores, con toda la comunidad de la bolsa de negocios. Pero hay otros que casi no operan con la bolsa, casi no la conocen. Bueno, esa es la idea. Nosotros ahora tenemos que llegar a esos productores, llevarles este servicio, contarles de qué se trata, qué es de libre acceso, y ayudarlos a que puedan subir toda su información. Por supuesto, nosotros vamos a dar todo el servicio de la primer fase de la digitalización, que es el envío de los materiales, de las carpetas, lo vamos a hacer nosotros de la bolsa de cereales de Buenos Aires, in situ, y después el seguimiento es todo electrónico. Así que va a ser bastante simple. Y bueno, tiene la lógica esa de mi Argentina, donde, qué sé yo, te para la cana y vos te olvidaste lo de la billetera y ves ahí el documento, esto sería más o menos lo mismo, digamos. La información aparece. Lo que te va a generar es un ahorro enorme en duplicación de trabajos, eliminación de costos externos que no tenían sentido, hacerle un poco también la vida más simple a los productores. Ellos, cuando vean de qué se trata esta aplicación, enseguida lo van a ver y lo van a entender, porque es algo desarrollado específicamente para ellos. Y también para las insumeras y los bancos y demás, porque es un trabajo tener que actualizar estas carpetas, tener que hacer el seguimiento, ver que tenga todo el papel. Y claro, entonces cada vez que quiere comprar algo, bueno, o darte de alta como productor, ya está, eso va a demorar un clic. Ya no es que arme los papeles, que los vayas a legalizar, que te los certifique un escribano, que los pongas en un sobre, que los mandes por correo y que lo reciba alguien, lo analice. Bueno, no, todo eso se elimina, es un clic. Qué grande. Y bueno, y para la bolsa, la entidad de 170 años de historia, implica seguir prestando servicio de manera más ayornada, claramente. Totalmente, y dentro de esta plataforma Vese Explorer, Legajo Digital, son los cimientos de un montón de otros productos que vamos a estar desarrollando, como uno de ellos, que es la prenda de cultivo digital, que ya comunicamos esta semana. Ya comunicamos esta semana, perfectamente. Gracias por la nota, gracias por adelantar esto, es una primicia, igual vamos a esperar que la den así toda la comunidad agropecuaria que se entera, y bueno, y suerte ahí en esa entidad tan añosa que necesita sangre nueva. Muchas gracias.